Muchas gracias señor, inicialmente vamos a hablar de los héroes en cada jornada, héroes de carne y hueso, héroes que simplemente trabajan por la comunidad. Ustedes serían capaces de ingresar a uno de los ríos más contaminados del mundo, con el caudal del río Bogotá, para rescatar algunos terneros, algunos animales atrapados. Pues en Cundinamarca, si hubo gente que lo hizo, y ayer en horas de la tarde, vean ustedes mismos lo que ocurrió en el sector del colegio en Cundinamarca. Héroes en el río, debido a las fuertes lluvias, el caudal del río aumentó. Muchos animales quedaron atrapados en los islotes que se forman en medio del caudal. La comunidad de la vereda Junca, preocupados por sus animales, llamaron a los organismos de socorro de Cundinamarca, quienes prestos a atender la emergencia, no les importó los malos olores y la fuerza del agua. Varios socorristas se internaron en el Bogotá. Aseguraron con lazos a los animales, que estaban a punto de ser arrasados por el río. Después de varias horas, y antes de que llegaran la noche, los bomberos del municipio del colegio en Cundinamarca rescataron a los novillos. Asimismo, le pidieron a la comunidad que asegure muy fuerte a sus animales, porque la lluvia sigue, y el caudal del río Bogotá sigue en aumento. ¡Suscríbete al río Bogotá!